Dice Chambaco Síguenos en las páginas de Radio Sonidero y suscríbete Chambaco Se llama Chambaco señores, no la confundan, hay que tocar un secreto Chambaco Esta noche, estamos de regreso La historia La historia Ay, bueno ¿Cómo dice? Au, cómo se está Esta noche para Mara De la cura 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 Con las compadentos Con las compadentos Y se levanta El coño Más que no ¿Quién? Jorge Tosky Yurgo Presente Aguacete Acá nos salimos Santana Llegamos Unos tiki Tifotes representados El famoso Mamá 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 Camisas ¡Qué bonita roja! Aquí el florestele con la Romero Vargas Platín Verde ya llegamos a los aislados a la tienda de encima de Matamoros para comer un cepollito esta noche viene, viene, viene como se hiceremos todos los que se construyen en la familia mexicana siempre representaremos a José de Ajalmo el patrón del fin del pollo para Jacky Cuba un amor y antropólogo ese tonito para el Juanito Guillermo del Gali el cuino, el cuino, la narco, zapata como dice un saludo para la novia de Chabrón cabroso de Chabrón ¡Vale! Tres Avel Maríes, tres Paguen nuestros Abrito Primo Loco, sus padres y maestros ¡Cambacú! ¡Así lo recordamos! ¡Ya llegaron nuestros aislados! ¡Ay, cogeson los otros famosos Losgrants de Bo tinham 말씀 cabeça Luego se ubicen charroquí, negra Heuvio Spooky naranja Solem medicine Como dice Sí como a la México lindo y querido con la familia mexicana Esta noche para el grupo ¡Hola amigos! ¡Sinceriamente la música del grupo! ¡Ojalá! ¡Oscarabacano! ¡Rito de guerra! ¡Primos, locos, 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 locos! ¡Escapín, baby! ¡Solo Doki y la araña verde! ¡Jero y el gringa! ¡Doki y la Colón Morelos con Dios! ¡Judia! ¡Vamos para todos mis cartones! ¡La cámara que todos los graban! ¡Vengan a la cruz con Puebla! ¡Alice Miguel! ¡Y el rombosísimo Mosco! ¡Ateniendo a Luquín a la Iglesia! ¡Que bella! ¡Sincomorros tus seis lados! ¡Abroso! ¡Esta noche todos tus seis lados! ¡Que chambangos para el techo! ¡Y sus auditos! ¡Ese chambito es la hermosa gas! ¡Siempre! ¡Por siempre! ¡Esta noche en Carrusel! ¡El famoso Cazuelas Tranzuelas!